Bueno, miren, esta es una ampliación a la denuncia que le hiciera hace algunos meses a Sandra Torres de Colón. Lo que hemos hecho de esa querella, hemos encontrado algunos otros delitos que tenían que haber sido denunciados en aquella oportunidad. Y ahora estamos persiguiendo, aparte del incumplimiento de deberes, estamos también persiguiendo la violación a la Constitución, estamos también persiguiendo usurpación de funciones y usurpación de calidad. La querella, independientemente del incumplimiento de deberes por no haber llegado al Congreso de la República. Si logramos que esta querella, ojalá avance, los años que corresponderían a esta denuncia son 24 años de prisión, no son como tales la violación a la Constitución, a ella no la eligieron vicepresidenta y en el primer acuerdo que firman los ministros, de nuevo la dejan como coordinadora, usurpando de nuevo las funciones del vicepresidente. Así es que estamos accionando en esta vía y esperando que se haga justicia. Y que lo que estamos buscando es que el Estado de Derecho se respete. Si eligieron al señor Rafael Espada como vicepresidente, es él el que tiene que ejercer la función desde el primer día, 14 de enero del 2008, como vicepresidente. Si no respetamos el Estado de Derecho, entonces cualquiera puede venir aquí a decir que es el presidente, el vicepresidente, y eso es lo que los guatemaltecos no estamos dispuestos a seguir aguantando. En el caso del otro delito que usted menciona, ¿qué pudo haber cometido ella? Es que ella nunca fue electa vicepresidenta. Y ella resulta que ejerce la función de coordinadora según el primer acuerdo, coordinadora del Consejo de Ministros. Cuando si usted lee en la Constitución Política de la República, claramente dice que el que coordina es el señor vicepresidente. Ella sí, exacto, ella a pesar de que le cambiaron el acuerdo, ella continúa siempre con esa labor. Y hoy, hoy, aún y a la fecha, sigue coordinando el Consejo de Ministros. Y si ustedes ven, no sé qué facultad le da a ella el poder inaugurar puentes, porque claramente la secretaría que ella dirige, la secretaría de la esposa del presidente, tiene que ver con bienestar social, tiene que ver con tratamiento para las personas desprotegidas. Pero no tiene que ver con inauguración de escuelas, no tiene que ver con inauguración de puentes, no tiene que ver con comunicación de carreteras, y menos con comunicación social. Así es que nos preguntamos entonces por qué la inversión tan fuerte, y lo único que podemos decir entonces es que ella comete el delito de no estar acatando lo que dice la Constitución, y no resumir su trabajo a lo que marca la Constitución para ella, que es la Secretaría de Obras de la esposa del presidente de la República. Bueno, quiero contarle que me reuní ya con la nueva fiscal general, la señora Paz y Paz, y le ve no solo ese caso, una lista de casos que los patriotas hemos interpuesto y que no han tenido avance. Ella se comprometió a que me vaya a enviar un informe completo. Y también la cuestión es sobre el tema de que doña Sandra Torres de Colombo apareciera en el Ministerio Público, fuera de horas de trabajo, fuera de horas de oficina, cuando ningún guatemalteco puede ir a declarar cuando las puertas de cualquier institución están cerradas. Y lo que más llama la atención es que al leer el documento donde ella da su declaración, no coincide con la hora de ingreso que se reporta, no coincide con la hora de firma del documento, y menos coincide con la hora que tiene registrada la policía del Ministerio Público. Entonces, ¿es que estamos favoreciendo a unos guatemaltecos y a otros no? ¿O es que la justicia no es pronta y cumplida para todos por igual? ¿Qué son las pruebas que se entienden los CIDES que se entienden con esta ampliación? Todos los acuerdos, todo lo que ella ha ejecutado, ha inaugurado obras, ha inaugurado escuelas, ha inaugurado puentes, ha rendido cuentas ante el Congreso, el jefe de bloque estuvo presente, y sin embargo, pues a la banca del Partido Patriota nunca pudo llegar, me imagino por ser la única bancada de posición a la cual no le quería dar puentes. ¿Qué estaría buscando la primera dama con que inauguró puentes? Bueno, yo creo que no es un secreto, los únicos que creen que es el secreto son ellos, porque ella es la candidata del partido de la UNE. Si no, tendríamos que entender por qué Roberto Alejos hoy no es secretario general de la UNE, porque el recelo que hubo de una posible plan B para Roberto Alejos no le interesó a la primera dama, y más bien puso a un títere de secretario general para poderlo dirigir y que haga lo que ella le ordena. Entonces, toda la publicidad responde a una campaña electoral adelantada y lo más triste, pagada con los impuestos de los guatemaltecos. Y conste que no es campaña negra, estoy dando la cara, lo estoy diciendo yo, para que no vayan a decir que ayer firmamos, hoy estoy haciendo otra cosa completamente diferente. Diputada, ¿qué piensa acerca de la reactivación del caso Obama? Bueno, yo creo que eso ha sido parte, no sé si se recordarán ustedes, eso ya lo denunciamos hace casi año y medio, nosotros hicimos una declaración que guardamos con mucho recelo, donde decíamos que el plan Victoria tenía varias etapas, y una de las etapas era precisamente el caso Obama. Yo quiero decirle que los patriotas estamos tranquilos, nuestro secretario, nuestro líder nacional del cambio es el general de la paz, firmó la paz, y dentro de su carrera como militar no tiene ningún señalamiento de tierra arrasada, no tiene ningún señalamiento de violación a los derechos humanos, más bien tiene los acuerdos de paz debajo de sus manos. Que quieran inventar, son especialistas, y si no, miremos cómo el señor Gándara hoy se le da con lugar el antejuicio por haber querido implantar pruebas falsas en el caso de la muerte del señor Rodrigo Rosenberg, queriendo decir que Otto Pérez y Roxana Valdetti eran los que habíamos mandado a matar al licenciado. Así es que como eso querrán inventar muchas cosas, pero inventar es una cosa y probarlo ante los tribunales son cosas muy diferentes. ¿Se podrán conocer los capítulos del plan Victoria en la escena electoral? Pues a su tiempo yo creo que es importante que conozcamos quienes más son los actores de ese famoso plan Victoria que están llevando acá.